El concesionario Autovía Pamplona-Bucaramanga informó a través de un comunicado de prensa que la vía se encuentra habilitada en ambos sentidos, sin ningún tipo de restricción, donde manifestaron que debido al buen clima que se presenta en esa zona, se ha tomado esta decisión. Aclararon que las condiciones del clima son variables y aunque se pronostica tiempo nublado sin lluvias por parte del IDEAM, estarán atentos para hacer cualquier cambio que sea necesario, como el cierre, si las condiciones del clima así lo ameritan. ¡Gracias!